El cocuyo. El cocuyo es un insecto parecido a la luciérnaga. Dice, cuyos, cuando se reúnen muchos de estos insectos, crean un efecto, lo que llaman ellos en Venezuela, el efecto cocuyo, que es la posibilidad de traer luz en medio de la oscuridad. Es decir, viene un poco a decir que a base de pequeños puntos de luz, crean un efecto, tal vez mirando desde la distancia... Sí, pero yo lo leí y me hizo... Sí, gracias. Sí, que me creía incluso algo poético, que parece que los indígenas tenían la antigua costumbre de llevar en la mano muchos insectos pequeños, cocuyos, y que con esos insectos en su mano les podían en la noche oscura alumbrar el camino, no tropezar, que llevan como un foco en la mano. Es un poco también como la metáfora de que pequeñas individualidades pueden hacer una fuerza colectiva, al fin y al cabo. Pero eso no es metáfora, eso es una realidad física. Me refiero, no, digo, el efecto cocuyo también puede resumirse luego, como habla de que el Estado ha censurado a los periódicos... Poner luz en la oscuridad mediante pequeñísimas aportaciones que apoyen, individuales que apoyen la creación de un medio que diga la verdad, y que no dependa de la banca ni de los grandes empresarios. De los grandes poderes, ¿no? No, eso.